Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de web fanático. Vamos a continuar con el curso de Ionit. En esta parte del curso vamos a ver como añadir tarjetas y como trabajar con tarjetas en nuestro proyecto. Si vais a crear un nuevo proyecto para trabajar solo esta parte e ir diferenciando cada parte que vamos haciendo del curso, vamos a recordar, en este caso para crear un nuevo proyecto la sintaxis es Ionit Start, ejemplo o el nombre del proyecto que queramos hacer y recomiendo que utilicéis la plantilla Blank. En este caso no vendrá nada de ningún tipo de herramienta, no sean ni pestañas, ni con menú, ni nada, solo será lo que es el proyecto en blanco para ver exactamente la parte que vamos a trabajar. Yo ya lo tengo creado, vamos a ver que parte vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar las tarjetas como he dicho y en el ejemplo vemos que tenemos una tarjeta, una parte de título, una imagen y un icono de música con Starlisten, para empezar a escuchar la música que tenemos puesto en nuestra aplicación. Vamos a ver como trabaja el código y de que manera tenemos que utilizarlo. Como vemos aquí, dentro de IonContent empezamos con un Disclash y en el tipo de Clash le vamos a dar un tipo Lista. En la segunda parte vemos que tenemos un ítem, en este caso va a ser el avatar. Como vemos aquí, el avatar es el icono, por así decirlo, la imagen que vamos a poner en el nombre de la canción, de la persona, de lo que queremos poner, de acuerdo, en la parte izquierda. Por otra parte vamos a utilizar un H2 para poner el nombre del cantante y un P de párrafo para el nombre de la canción, en este caso. Y cerramos el 10. Por otra parte vamos a utilizar una clase de ItenImagi, en este caso la imagen que vamos a utilizar es esta. Como bien, podemos ver también en el ejemplo, de acuerdo, es la misma, he cogido la misma para que no haya ningún tipo de confusión. Y vemos que automáticamente la vamos a coger, bueno, la podemos descargar, de acuerdo, y meterlo en nuestra carpeta de IMG de imágenes o podemos poner la URL directamente, no va a coger de igual manera la imagen. Lógicamente, si vamos a hacer un proyecto, lógicamente es tener la imagen dentro de nuestra carpeta de proyecto. Vale, aquí esto es un ejemplo y he cogido la URL. Pero lo normal, si es cierto, que sería descargar nuestra imagen, meterlo en nuestra carpeta y tener nuestro proyecto estructurado. Por otra parte, tenemos una clase, ItenIconAssertive, perdón, que lo que vamos a hacer es poner el StartListening con el icono de música y el nombre StartListening, de acuerdo, como bien vemos aquí, en el ejemplo, vemos que pone el icono de música StartListening, de acuerdo, un botón para empezar a escuchar la canción. Como bien vemos, es una manera muy sencilla, bueno, por último cerramos con la etiqueta A, igual que hemos abierto aquí a class, y por último cerramos el div y el conte, y ya se cerraría todo el código. Como bien vemos, es una manera muy estructurada de poder trabajar de una manera sencilla, y hemos visto que hemos creado una tarjeta en cuestión de minutos, es decir, podemos trabajar de una manera muy sencilla, muy rápida y muy dinámica con este framework, como estáis viendo. Bueno, pues espero que lo trabajéis, espero que os sea muy sencillo, si tenéis cualquier duda, dejar un comentario y como siempre, nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!